Lujo, comodidad, relax, romanticismo, diversión, buena gastronomía. Todo esto y mucho más encontrarás en el Hotel Bonalba, en Alicante, el lugar ideal para tus escapadas románticas. El Hotel Bonalba ofrece un sinfín de sensaciones y es el anfitrión perfecto para un fin de semana especial. Cuenta con un spa de lujo, faz con música en directo, restaurante bufet y un ambiente selecto para disfrutar del romanticismo en estado puro. In my dreams I'm dying.